Ya estamos a contemplar ahora el capítulo 23 del libro de Éxodo y el tema de hoy es Enviaré un ángel frente a ti y la citación es Éxodo capítulo 23 versículo 20 a 23. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele, no te rebeles contra él, pues actúa en mi nombre y no perdonará vuestras transgresiones. Si le obedeces fielmente y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios y mi ángel caminará delante de ti. Por tanto, directamente estas palabras se refieren directamente al ángel que condujo el pueblo judío durante cuarenta años por el desierto, después de su salida del Egipto. Pero la Iglesia, en su liturgia, en el día 2 de octubre, que es la fiesta de los ángel de la guarda, utiliza por acomodación este mismo texto para aplicarlo a la existencia que cada uno tenemos un ángel que nos acompaña, que nos guarda, guía, inspira, protege y siempre está con nosotros. En una palabra única podemos decir que cada hombre tiene su ángel de la guarda. Y vemos que el ángel, segundo la palabra de Dios, va delante de nosotros en el camino de nuestra vida en este mundo. Y podemos decir que el ángel es una de las muchas maneras que Dios utiliza para llevarnos para llevarnos al lugar que Él preparó para nosotros, que es el cielo. Y puedo decir, sin peligro de error, que la primera vez que el amor de Dios pensó en nosotros, pensó en nosotros de una manera personal, no general, no personal, fue cuando Dios creó todos los ángeles. En su eterno presente, cuando Dios llamó a la existencia nuestro ángel de la guarda, Él ya sabía, este ángel va a pasar por la prueba, va a permanecer fiel a mí y a mi voluntad y cumpliendo mi voluntad, este ángel va a ser guardián de aquella persona que va a nascer en aquel lugar, en aquella familia, en aquel año, en aquel día, en aquella hora y dentro de aquella familia. Por tanto, cuando Dios creó nuestro ángel de la guarda, ya con amor nos miró. Y la voluntad de Dios es que el ángel nos ayude a llegar a la casa paterna, al cielo, como Jesús dio el testemunio y que está en el Evangelio de San Juan, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a usted, yo voy a prepararles un lugar. Y podemos preguntar que cuál es nuestra actitud delante de nuestro ángel. Dios, aquí a Éxodo, nos pide dos cosas. Primero, estar vigilante en su presencia. Escuchem lo que les dice. Y nosotros podemos decir lo que es estar vigilante en su presencia. En el mismo sentido, en el mismo sentido, para comprender mejor, yo voy a hacer un paralelo entre esta palabra de Éxodo, está vigilante en su presencia, con la palabra que Jesús dijo a los apóstoles en el huerto de los olivos, velad y orad para que no entreis en tentación. Vigilantes y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar vigilantes. porque su enemigo, el demónio, ronda como un león riente, buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar siempre vigilantes en la presencia del ángel, porque el ángel va a nos dar todos los alertas cuando el enemigo va a atacar. Y al mismo tiempo, tenemos que estar vigilantes en su presencia para no le causar una pena por causa de nuestros pecados. Y, por tanto, vemos que es necesario la vigilancia porque estamos en este mundo, no para pasar vacaciones. ¿Por qué? Nosotros estamos en este mundo que es un tiempo de prueba, de lucha, de combate. No estamos en nuestra patria definitiva. Estamos aquí en la tierra sujetos a todo tipo de pruebas. Y es muy importante tenernos en cuenta la necesidad de las pruebas, de las tribulaciones, es verdad. Pero también debemos no olvidar los frutos, las cosas buenas que producen las tribulaciones. Y San Pablo nos deja esta palabra sobre los frutos de la tribulación. Romanos 5, 3 a 5. La tribulación engendra la paciencia, la paciencia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Voy a hacer una comparación de nuestra vida en este mundo. En este mundo es un camino que tiene muchas piedras, espinas, altibarros que facilmente nos hacen tropezar y caer. Por eso es muy importante saber y tenemos que saber con el corazón. Saber con la inteligencia no llega. Tenemos que comprender con el corazón para que seamos humildes porque nuestra naturaleza tiene la herida del pecado original y sus consecuencias. Nosotros solos no tenemos fuerza para caminar sin tropezar y caer. Y el Salmo 91 nos da una gran enseñanza en los versículos 9 a 12. Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo, el mal no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda. Que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Mira. Como Dios envía a nosotros sus ángeles porque procuramos refugio en el Señor. Y claro que en nuestra entrega al Señor, Dios responde enviando sus ángeles como protectores. Y no debemos dudar. No. Dios es verdadero. Miren, nosotros estamos en un tiempo que todo es puesto en duda. Todo. Todo. A la palabra del Santo Padre, la palabra de los sacerdotes, la palabra de la Iglesia, mismo el Evangelio, todo es puesto en duda. Pero Dios es verdadero. Dios no tiene dos palabras. Las promesas que Dios hizo a nosotros en nombre del Padre son promesas verdaderas. Y las palabras que Jesús nos ha dejado son palabras de vida eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Y, por tanto, Dios envía sus ángeles a nosotros para ayudarnos en todas las necesidades espirituales y materiales. Y esto tenemos bien marcado en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 a 16. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al demonio. Y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, miren, el Señor Jesucristo es venido por nosotros, no por los ángeles. Y el Señor, él vino vencer al demonio y todas las consecuencias del pecado original y la última consecuencia es la muerte. Y de la misma manera que Dios, a lo largo de la historia de la salvación, envió sus ángeles en muchas ocasiones, Ya en el Antiguo Testamento, Lot, Abraham, para librar a su pueblo de la esclavitud del Egipto, profeta Elías, Daniel y muchos otros casos. También en el Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7, Y en el comienzo del libro de los Apocalipsis, vemos otro ejemplo como Dios envía su ángel, Apocalipsis 1, versículo 1, En la revelación de Jesucristo, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Miren, es una cosa que son muy pocos comprenden esta palabra del inicio del libro de la revelación, que Dios envió su ángel para transmitir a Juan todo lo que él escribió. Y el ángel, podemos decir, que emprestó a Juan su mirada, fue con los ojos del ángel, que San Juan puede contemplar todas aquellas visiones. Porque ustedes miren, en el libro de Apocalipsis tenemos toda la historia de la salvación, pero en muchos lugares está inserido en el mismo texto el pasado, el presente y el futuro. Y sin la mirada del ángel, Juan como simple hombre no tenía capacidad de mirar estas cosas. Por lo tanto, vemos que el libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito en un determinado tiempo, pero él miró en el eterno presente de Dios toda la historia de la humanidad. Y vemos que los ángeles participan de una manera mucho más exacta que nosotros de la visión divina. Como San Juan necesitaba del auxilio del ángel para cumplir su misión de escribir el libro de Apocalipsis. Entonces, podemos hacer una pregunta. Para los justos recibirem la ayuda de los santos ángeles, que Dios colocó a su disposición, sería necesario de escuchar con el corazón y que es esto escuchar con el corazón. Es la disposición interior de alma de querer escuchar y obedecer a aquellos que nos hablan en nombre de Dios. En otras palabras, para ser más sencillo, es aquella disposición interior que ayuda a abrir los oídos de nuestra alma. Porque nuestra alma tiene sentidos como nuestro cuerpo. Con la distinción, los sentidos del cuerpo son materiales que están ligados a nuestro cuerpo. Los sentidos espirituales están ligados a nuestra alma. Escuchar con el corazón es escuchar con los oídos de nuestra alma. Escuchar el ángel, el ángel, el espíritu, nuestra alma, el espíritu. Y de esta manera, nuestra alma puede escuchar la voz de nuestro ángel. Y escuchar con el corazón es escuchar con el corazón. Y escuchar con el corazón, con el alma, significa también, engloba también, la disposición de querer obedecer. Por eso, el Señor, referiendo-se al ángel, que nos envía a nosotros, habla, Escuchem lo que les dice, no le desobedezcas, porque él habla en mi nombre. Él habla en mi nombre. Y podemos compreender como, porque el santo ángel está lleno de Dios, de la vida divina. Cuando los ángeles fueron criados, ellos tenían su vida natural, su perfección natural. Y Dios regaló-los, en el acto de la creación, la vida sobrenatural, pero no tenían la vida sobrenatural, la perfección sobrenatural confirmada. Solamente serían confirmados en gracia, se aceptarían la voluntad de Dios y pasarían la prueba. Por lo tanto, los ángeles que caerían, se quedaron solamente con su perfección natural. Y más nada. Los ángeles que pasaron la prueba, ellos se quedaron con su perfección natural. Y completada con la perfección sobrenatural y con todas las virtudes que los ángeles, que los santos ángeles desenrolaron, cuando estuvieron en prueba, y por eso se llenaron de Dios y Dios les confirmó en gracia, de tal manera que ellos, después de pasar la prueba, no podrán más pecar, no podrán más se separar de Dios. Los santos ángeles quieren solamente lo que Dios quiere. Son instrumentos completamente libres, sin obstáculo a la acción de Dios. Y por eso Dios puede hablar a nosotros a través del ángel. Y nosotros tenemos, en la Sagrada Escritura, muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Moisés en la zarza ardiente, en el monte Horeb. Ahí apareció el ángel en una llama de fuego, pero cuando empezó a hablar, fue Dios que habló a través del ángel. Mirad el pasaje Éxodo capítulo 3, versículo 2 a 6. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo, pues, Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó de medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, eme aquí. Le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Muy bien. Qué lindo. Por lo tanto, esta unión plena del ángel como un instrumento totalmente libre, sin ningún obstáculo para la acción de Dios. Esta unión y esta disponibilidad del ángel al servicio de Dios, esta realidad es significada por la palabra en él, en él, en el ángel, está mi nombre. Podemos decir, Dios mismo está en el ángel, está con el ángel y actúa a través del ángel. En esta pasaje bíblica, vemos cómo el ángel deja pasar por él la palabra de Dios. Vemos, Dios habla y el hombre escucha a Dios a través del ángel. Y, ¿dónde podemos escuchar la voz de nuestro ángel? En nuestra conciencia. La voz de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia hace parte de nuestra alma. Y nuestra alma es espíritu. El ángel es espíritu. Por lo tanto, el ángel puede tranquilamente hablar a nuestro espíritu. Y hay una gran comunicación. Si nosotros nos abrimos y obedecemos. El ángel es muy delicado. Muy delicado. Él respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, no viola nada nuestra libertad. El ángel habla y se calla. Si nosotros no queremos obedecer, el ángel se calla. Pero después vamos dar cuenta de por qué yo no obedeci. Si yo tuviera hecho aquella palabra, las cosas terían se pasado mejor. Pero si el ángel habla y nosotros obedecemos, el ángel ganha más para... Él empieza a tener más confianza para hablar con nosotros. Porque hicimos caso de la palabra de Dios que llegó a nosotros a través de Él. Quanto más nosotros hicimos confianza y seguimos la palabra que el ángel nos ha dado y obedecimos, más el ángel empieza a hablar con más fuerza y con más frecuencia al interior de nosotros. Por lo tanto, el ángel hace en la medida que nosotros nos abrimos y confiamos en su acción. Es verdad que en algunos santos, el ángel habló y ellos escucharon con los oídos de carne. Por ejemplo, santo Edubigis, santo Filipe de Neri, santa Francisca Romana, santo Juan Bosco, santa Rema Galgani, Padre Pio, santa Faustina Kowalska, pero ellos son ejemplos para nosotros, para estarmos seguros. El ángel habla, el ángel está conmigo. Y Dios nos llama bien-aventurados los que, sin haber visto, creen. Portanto, es en la fe y la confianza que el ángel se comunica con nosotros a través de la voz de nuestra consciencia. Lo que se pasó con los santos, sí, es verdad. Solamente para ser una prueba de lo que se pasa con cada uno de nosotros. Y podemos hacer otra pregunta. ¿De qué nos abre el ángel? Solamente de una cosa. De la voluntad de Dios para nuestra vida de todos los días. El ángel revela-nos la voluntad de Dios. No otra cosa. La voluntad de Dios. ¿Y cómo los santos conocen la voluntad de Dios? Jesucristo nos ha dejado el Evangelio. La respuesta en Mateo 18, versículo 10. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, todos los ángeles miran el rostro del Padre y es de esta contemplación permanente que Dios hace saber su voluntad. Para cada ángel individualmente, para todos los protegeridos de los ángeles. En una comparación, en nuestro mundo, vimos que los niños, mismos de muy poca edad, ellos miran mucho para el rostro de la mamá o de una persona adulta. Y por la mirada del rostro de la mamá, el niño sabe muy bien si está haciendo bien o mal. Está siendo aprobado o reprobado. Y podemos ver, por ejemplo, de los niños, cómo hace el ángel. Y claro que la voluntad de Dios está direccionada para nuestra salvación, para nuestro bien eterno. Por lo tanto, vemos que el ángel nos ayuda en nuestra misión en este mundo. Es verdad, pero nunca pierde el objetivo de nuestra salvación eterna. Por lo tanto, el ángel no descuida ni nuestra vida material ni nuestra vida espiritual. Y esto Jesús nos enseña en el Evangelio de San Lucas 11, 9 a 13. Doña Gloria. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y el que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pide un huevo, le dará un escorpión, o si pide un pez, en lugar de un pez, le dará una culebra? Si, pues, vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Y esta pasaje del Evangelio de San Lucas es completada por Mateo 6, 33. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os dará por añadidura. En otro Evangelio, esta enseñanza de Jesús termina, dará el Espíritu Santo. Y como vemos aquí en Lucas, el Espíritu Santo es el don más grande que Dios nos regala para llegarmos a salvación eterna. El Espíritu habita con nosotros en nuestra alma. Y podemos preguntarnos como vivir con nuestro ángel. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a enseñar a cada uno de nosotros como el Espíritu Santo desea. Pero, aquí en esta catequesis, solamente voy a concentrar en ejemplos de la Santa Familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Antes de una decisión importante, como la Virgen escuchó San Gabriel, que ella hablaba de la encarnación del Verbo. Si la Virgen escuchó toda la explicación de San Gabriel, también esta es una invitación cuando estamos delante de una decisión muy importante, escuchar nuestro ángel. En las dudas y incertidumbres. San José, como su esposa estaba embarazada, y este embarazo inició cuando ella estaba sola con su prima Santa Isabel. San José podría muy bien ter condenado, pero él se abandonó en las manos de Dios. Y como se abandonó en las manos de Dios, en la hora cierta, Dios envía un ángel. No solamente a explicar el misterio, como dar a San José, mostrar a San José cuál es la voluntad de Dios para ti en relación a María y a su Hijo. Vemos como es importante. No olviden, en su casa, cuántas personas habitan, cuántos ángeles están en casa de ustedes. ¿Cómo podría reinar más amor y paz entre nosotros, si antes de hablar algo que pueda originar una tensión, pedir a nuestro ángel? Dan palabras llenas de sabiduría y gracia, y aquella persona a la que voy a hablar, enseñale, regálale un corazón que escucha. No se olviden que los ángeles son ministros de la paz. En la noche buena, ellos anunciaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres, a quienes aman. Si ellos son agentes de la paz, ellos pueden sembrar la paz en nuestras casas. También en nuestro trabajo. Cuando hacemos las cosas con prisa, por veces podemos ponernos en peligro. Yo puedo dar testimonio de cuántas y cuántas veces mi ángel tiene me salvado de llevar un golpe de un carro. O también cuando estaba a conducir, de sofrir un accidente. De la misma manera que el ángel protegió la santa familia de Herodes, también él, en los momentos de peligro, va a nos advertir, va a nos ayudar a tiempo de oírnos. Y en nuestra vida espiritual, yo gustaría tomar ahora como ejemplo la primera aparición del ángel con los pastorcillos de Fátima en la primavera de 1916. La primera palabra que el ángel dijo a los pastorcillos, No te más, soy el ángel de la paz, rezar conmigo. El ángel invitó los pastorcillos a rezar con él. O que nos impide a nos invitarmos, mi ángel, rezar conmigo. Y completar todo lo que me falta en perfección. Tú no conoces ninguna distracción. Pero yo estoy lleno de preocupaciones, de pensamientos que desvalorizan mi diálogo con Dios. Une tu fuerza, mi ángel, a mi fragilidad y ayuda, reza conmigo y completa. Estoy seguro que nuestras oraciones darían más fruto y todos los actos que hacemos, no solamente en la oración, pero cuando vamos a la Santa Misa, podemos pedir, mi ángel, ayúdame, vive conmigo esta Santa Misa. Por eso, todo lo que nosotros podríamos hacer en nuestra vida espiritual, si hacemos todo con nuestro ángel, como estaríamos? Y hay mucho más delante en perfección. Repito, ya para concluir, el ángel, nuestro ángel de la guarda, va a abrirse más a nosotros, en nuestra vida de todos los días, acredite. Porque la unión con el ángel no nos lleva a hacer cosas que no hacemos ahora, no hacemos todo ahora, en nuestra vida de todos los días, invitando nuestro ángel a hacer con nosotros. Portanto, nuestra vida de todos los ángel a hacer con la ayuda de nuestro ángel, y que nos va a facilitar más y más, sin estarmos sobrecarregados con cosas. No, no vamos tener más peso, lo que vamos tener es ayuda para llevarmos el peso que tenemos ya en nuestra vida. Y quería terminar esta catequésis con una palabra del Papa Pio XII, que él no lo sabía, pero fue la última locución que él hizo en su vida, cuatro días después, falleció. El Cardinal Spellman de los Estados Unidos, llevó un grupo de pererinos a Roma para tener una audiencia con el Papa. Y en esta audiencia fue en el día 3 de octubre de 1958, un día después de la fiesta de Los Ángeles La Guarda. Y dejo a ustedes con esta palabra tan linda de este Papa que fue llamado por la Iglesia Papa Angélico. El Papa Pio XII lo expresó en su último discurso del 3 de octubre de 1958. Ayer celebramos el día de los santos ángeles. No dijo Cristo de los niños que contemplan continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo y cuando crezcan los abandonarán sus ángeles. Sin duda que no los harán nadie es tan pequeño e insignificante como para no tener ángeles para su protección. Nos vigilan y nos protegen para no alejarnos de Cristo nuestro Señor. Queremos reavivar los sentimientos de convivencia fraternal y amistosa con los ángeles. Son perseverantes en su celo por nuestra salvación y santificación por toda la eternidad. Estaremos unidos en ellos en la iglesia. Santa Alegría empieza a conocerlos desde ahora. Feliz es el que pone en práctica esta enseñanza. Amén.